Anexo 3, capítulo 2º, Propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. Artículo 7. En el marco de la autonomía profesional de las maestras y de los maestros, el Consejo Técnico Escolar tiene como propósitos 1. Construir un proyecto educativo en cada escuela, cimentado en la diversidad, con el fin de que el colectivo docente realice sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados para que se pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación básica. 2. Priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos que les permita formarse como ciudadanas y ciudadanos partícipes en la construcción solidaria de una sociedad democrática con justicia social. 3. Propiciar espacios de formación entre las maestras y los maestros que les permitan ejercer plenamente su autonomía profesional. 4. Deliberar sobre el currículo considerando aquello que es pertinente y necesario de acuerdo con las condiciones concretas de existencia en las que viven y trabajan, tomando como insumo principal sus saberes y experiencia pedagógica. 5. Contextualizar los contenidos de los programas sintéticos para atender las necesidades formativas de las y los estudiantes de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural, ambiental, económica y educativa de cada escuela. 6. Planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, priorizando la solución de problemas específicos de la escuela para responder a la diversidad de contextos, atendiendo sus problemáticas, enfocando sus esfuerzos al desarrollo humano integral, al máximo logro de aprendizajes y capacidades de todas las alumnas y los alumnos, contribuyendo al desarrollo de su pensamiento crítico, así como al fortalecimiento de los lazos de la escuela con la comunidad. 7. Analizar de forma permanente el logro de los aprendizajes y capacidades del alumnado e identificar los retos que debe superar la escuela para brindar oportunidades de aprendizaje con inclusión, equidad, igualdad de género e interculturalidad. 8. Abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario, siempre y cuando esté en función de la mejora continua de las escuelas, contribuyendo al máximo logro de aprendizaje de los educandos. Artículo 8. Son funciones del Consejo Técnico Escolar. 1. Decidir las formas de organización de las sesiones del Consejo Técnico Escolar que mejor atiendan a las características del colectivo docente, el logro de los propósitos y el cumplimiento de sus funciones. 2. Favorecer el trabajo pedagógico colegiado, así como fomentar espacios de intercambio y de reflexión entre los diferentes integrantes del colectivo docente. 3. Definir los objetivos, las metas y las acciones para la atención de las prioridades y los problemas educativos identificados por el colectivo docente y la comunidad escolar. 4. Elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. 5. Impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en las escuelas en estrecha vinculación con la comunidad. 6. Tomar decisiones de carácter pedagógico que contribuyan a una educación de excelencia, priorizando el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. 7. Tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, considerando la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. 8. Construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela, considerando las características particulares de la comunidad. 9. Compartir entre el colectivo docente experiencias acerca de las estrategias y metodologías implementadas para desarrollar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas de estudio que resulten pertinentes para el contexto en que realizan su labor. 10. Definir estrategias para atender a las y los estudiantes que requieren más apoyo a partir de la revisión permanente de los resultados de aprendizaje. 11. Tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación de las acciones, metas y los objetivos del programa de mejora continua. 9. Adelante 11.ries 12. Komucion겠다